Hola y vamos a ver cómo activar tema oscuro en Nokia C21 Plus. Entramos en la aplicación ajustes, luego en pantalla y pulsamos para activar tema oscuro o pulsamos otra vez para desactivar. También lo podemos activar o desactivar con el uso de un truco. Deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado para entrar en panel de control donde buscamos tema oscuro. Si no aparece, editamos rápidamente panel de control. Bueno, más información sobre cómo editarlo lo vais a encontrar en otro vídeo de nuestro canal. Y ahora vamos a activarlo pulsando el icono. Pulsamos para activar, pulsamos para desactivar. Y se cambia rápidamente. Y esto, muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias!